Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, cordial bienvenida en este día 4 de diciembre. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, selvas montañas del país, y a los pensionados, a los enfermos, a los empleados, y a todas las áreas del sistema de ingenierías. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Buenas tardes. Para iniciar los correos, Iván, aquí hay una pregunta, como diría Yepes, bastante vieja. El señor Julián Roldán, soy hincha del Cali, quiero saber de Valeriano López Mendiola, y por qué le decían la sombra de los goleros. ¿La sombra? Esa no la veo. Yo tampoco la había oído. Podría ser porque era un tipo muy alto y le daría sombra a los arqueros. Pero Valeriano López fue, indudablemente, nacido, no, el hombre de Casma, el tanque de Casma. Así lo bautizó Carlos Arturo Casma en el Perú. Fue un delantero brillante peruano. Gran cabeceador. Muy buen cabeceador. Estuvo en Huracán, Cali. ¿Cuando debutó Cosi, él le hizo tres o cuatro goles de cabeza? Tres goles, creo que de marco. Tres goles. Y uno de ellos fuera del área. Y le voy a contar esto. Fuera del área de las 18. Y le voy a contar esto. En el año 61 vuelve Cosi, y vuelve Valeriano López y a viejos. De todas maneras, le marcó otro gol aquí en el campín. Fue delantero de la semilla del Perú. Pero bueno, hoy en el 61 estaba acabado. De Alianzalima. Fue una vida muy díscola, ¿no? Bueno, sí. Fumaba vareta cuando la vareta no tenía entidad social. No, señor. No era de hippies, no era de... No, aclaremos, aclaremos. Los peruanos fueron los primeros que trajeron la marihuana a Colombia. Y era la época de Daniel Santos, otro que también se fumó hasta la raíz. La época de Carlos Montaño. No, pero Montaño es después. Sí. Montaño es heredero. Bueno. Pues hombre, ¿cómo será de vieja que Benny Moregrabó la matita de Mafafa? Bueno. La matita de Mafafa. La siriguaya, la siriguaya era la matita de marihuana. Matita... Sí, Guaraya. Sí, Guaraya. ¿Y usted no ha oído la letra? Es una canción a la marihuana. Pero... Benny Moregrabó... Sí. ¿En qué época? Cuarenta, por allá. Con la orquesta de la playa, Casino de la playa. Le quiero contar que Valeriano López y fue recordado como el eje del rodillo negro del deportivo. Vilariño, Vides, Barbadillo, Valderiano y quién era el otro. No, la delantera peruana era... El puntero de derecho era Manuel Lobatón o Drago, bueno, Drago creo que era, Drago, Barbadillo, Valeriano, Vides y el tigrillo Salazar. ¿Y Vilariño? Después, al siguiente año, aparece en Vilariño y aparece Servino. Pero bueno, señor... Bueno, escribe Carlos Quintero y dice, no es serio, esto carece de organización. Un equipo que sube a la... como la autónoma, no tenga sitio, estadio, lugar donde jugar, ¿cómo así que van a jugar en Malambo, en Barranco de Lobo, en Soledad? ¿Quién? ¿Acaso no jugó todo el año en Barranquilla? ¿Por qué se habla en todos los lugares? No van a jugar. Y ha nacido un nuevo clásico, regional, junior, uniautónoma. Don Iván dice, Julio Riva, ya le dieron gusto a ustedes, sacaron a Torres y a Gaitán, de eso hablaremos más adelante. Bueno. No, yo pienso que los modelos se agotan, y el modelo de Millonarios y de Torres se agotó, y el modelo del presidente también se agotó, eso es así. Bueno. Alejandro Henao. Sí. Dice, esta vez solo para decirle a Hernán Peláez que lo de saludar a todo el mundo se está volviendo muy cansón. Era corto y ameno y tenía sentido, pero eso es tan largo y no tiene sentido y se vuelve una retahila. ¿Cómo se llama el señor? El señor se escribe, se llama Alejandro Henao. Don Alejandro, me da pena decirle que le vamos a remitir todos los correos donde la gente pide saludos. Escribe, no, Mauricio Rebollado desde Texas. Bueno, Mauricio, prepárese para recibir toda la mano de correos que le van a protestar. Bueno, ah no, este señor sí ya, pues Jorge Medina muy querido, pero quiere proponerle a la FIFA que los equipos que clasifiquen jueguen todo. No, ya es imposible, dejémoslo así. Hay una foto lindísima que me mandaron hoy del Peñarol del 63, la máquina. En la foto están Maidana, un arquero que fue después de Palmeiras, Caetano, Tito Goncalves, Roberto Matosas que vive en México, Rubén Cano. Ese Roberto Matosas es papá del otro Matosas, ¿no? El Gustavo Matosas. Exacto. Edgardo González y el asistente era Cosito, apellido Cosito. La delantera estaba con Abadie, Rocha. Ese era el pardo Abadie. El pardo Abadie que venía de Italia. Venía. Rocha, que acaba de fallecer. Sí. Sacía, que estuvo por aquí en el Magdalena. Pepe Sacía. Pepe Sacía era ese. Spencer, el goleador máximo de la Libertadores y el peruano Juan Joya Cordero. Venga, Hernán, a ver, apaguemos este parámetro. Sí, coge ese teléfono. Estamos en programa, hombre, Iván, apaga eso. Hernán, resulta que se recordaba en estos días la historia de ese Peñarol que le gana a River Plate en el tercer partido de ese empate. En ese estaba Pedro Virgilio Rocha, tuvo mucho que ver, porque a Rocha fue el que le hizo la famosa, era una pelota. La historia cuenta que estaban jugando un partido de desempate. Era el tercer partido de Copa Libertadores entre Peñarol y River Plate. Sí. Que llegó una pelota aérea, se levantó Carrizo y la agarró con una sola mano, y que eso enfureció a los uruguayos. Que los uruguayos se sintieron maltratados. Humillados. Humillados, y que entonces reaccionaron y terminaron ganando el partido. Y que Rocha fue el gran conductor. Por eso le pusieron el verdugo. Hombre, de Rocha hay un dato que no lo contamos ayer. Es el único jugador uruguayo que actuó en cuatro campeonatos del mundo. 62 jugó contra Colombia. Sí. Claro. 70 y 74. Buen dato. No tenía a Rocha con cuatro, no me acordaba. Es el único uruguayo que ha jugado cuatro. Muy buen dato. Hola, Iván, como otro que va a jugar su cuarto mundial, el Rafa Márquez de México. Sí, el mexicano, sí. Va para cuatro. Bueno. Quería o Betún Chinola, uno de los dos. No, yo lo único que recuerdo es que a Chinola a Aragón le decían así por el Betún. Que era igual de... Hombre, Wilson, miren, nos escribe Wilson Guzmán. Tiene que ser familiar de Garrincha. Ayer preguntamos por un señor Guillermo Villarreal, que tuvo que ver con la historia de Falcao. Y dice... Sí, nos mandaron varios datos desde Pereira sobre ese señor. Estuvo en Tunja dos años, fue asistente de Banemerac y de Retaz. Y de aquí salió para Buenos Aires a capacitarse. Don Guillermo Villarreal, colombiano. Muchas gracias. Álvaro Castaño nos dice, evidentemente, y esto es cierto, que el nuevo técnico millonario, Juan Manuel Lilo, que se ratificará hoy en reunión de junta directiva, ha sido muy elogiado por Guardiola. Yo sí he leído. Y hay un libro donde Guardiola, Lilo y Capa. Ese libro, yo creo que lo trae, donde escribe Lilo, Guardiola y Capa sobre fútbol. Le voy a contar esto, pero es para que se vaya animando. ¿Quién? Ayer consultamos a España. No tiene sino equipos en la B. Eso, el equipo que agarra lo manda para la B. Pero señor, tranquilícese. Llamamos a España. Dirigió hace poquitico a la Almería con Fabián Vargas. No me deja. Lo llamamos a España y dice, oiga, cuéntenos quién es Lilo. Y me acordé de usted. ¿Oyó lo que le dije? ¿Por qué, hombre? Porque me dijeron, habla más que Ángel Capa. Dirige mal, pero habla más. Esa es la referencia que tenemos del señor. Que habla mucho. Que es muy bueno, muy entretenido, ¿yo? Pero vamos a ver si es capaz. Y aquí me manda virtual story. Yo no sé quién es el que firma. Juan José González dice, las últimas referencias. Descendió a la Almería y en México acabó con Dorados de Sinaloa. Por lo que estoy diciendo. En España me dijeron, uy, por allá está. Debe estar hablando ya como Capa. Y bueno, lo vamos calibrando al señor. Pero yo le cuento la historia de Millonarios que la he investigado y la tengo bien. De todo ese proceso. Más adelante, sí. Sí. Pero voy a contar algo y usted va a tener que admitirlo. Mire la diferencia en la vida. El señor Salazar de Elitagüí echó a Bernal. Los señores de Millonarios destituyeron al técnico y al presidente. No, no, ese pedazo que pena. Para mí los echaron a los tres. Ese pedazo que pena, pero no es cierto. No le estoy diciendo que usted esté faltando la verdad, sino que verdades a medida no son ciertas. Señor. El tema, me va a poner a contar la historia antes del tiempo. Mire, destituyeron, renunció o sacaron a Torres. Torres renunció y Gaitán renunció. ¿Y por qué renunciaron? Porque los dueños. Sí. Los dueños. El señor Juan Carlos Ortiz. ¿El del rollo ese? Es el mismo. Juan Carlos Ortiz sigue siendo el dueño. El de Interbolsa y todas esas cosas. Es el mismo dueño, ya. Perfecto. El señor Izaza, que tiene el 20%, y otros seis accionistas que tienen. Los dueños se reunieron. Sí. Mire, ese tema, yo creo que lo iba a contar después de una pausa para poderme explayar un poquitito. No, no se tiene que explayar. A breve. Se reunieron. Esto viene desde el año pasado, cuando a Millonarios le hicieron un 8-0. Ahí conocieron al señor Mostoles. ¿Cómo es que se llama? Pastoles. Pastores, ¿cómo es que se llama? Lo voy a ver. No, no, hombre. Lilo. Ah, no, Portoles. Portoles, el nuevo. Ese señor está hace seis meses en Colombia. ¿Español? Español. Desde el día que le metieron el 8-0 a Millonarios, esa, la directiva, los dueños, se comprometieron a un plan, a cambiarle la cara a Millonarios a hacer un plan europeo. Muy bien. Desde entonces siguen a Portoles. El plan se bilató de la llegada de Portoles y de la llegada de una, de un esquema diferente, porque Millonarios salió campeón, porque Millonarios daba resultados. Pero este semestre, ante los malos resultados, le dijeron a Gaitán, Gaitán, mire, es definitivo, no queremos más al señor Torres como único, y vamos a implementar el plan de trabajo que va a ser una escuela deportiva bajo el estilo español con el señor Portoles. Entonces Gaitán dijo, yo no entro en eso, no es lo mío, no estoy de acuerdo, yo me retiro. Pero en muy buenos términos, ayer se reunió el señor Gaitán con el presidente de la junta directiva, el señor Ortiz, que fuera presidente del Metropolitan, le dijo, como el nuevo plan directivo, el plan deportivo de los dueños. Es ese, yo no estoy en eso, pues yo me voy. No lo echaron. Espera, perdón. Él se sintió alejado. Quiero destacar el acto de dignidad de ese señor Gaitán, si la historia es así. Correcto. No, no, la historia es así. Muy bien. No dude de mis historias, señor. No, no, mire. No dude de mis historias, mis historias son siempre con bases. ¿Este Portoles es español? Portoles, sí. ¿Portoles? Portoles es español. Hola, pero ellos tienen el vicio de venir aquí y sacar gente, ¿no? Qué cuata, no horrible. Qué cosa tan brava. No, 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 no. Usted va a dar ya el curso. No, no, y se llevan la platica también. ¿Será que va a ir la plata de millonarios para allá? Ellos se llevan, ellos en la época de la colonia se llevaban el oro, ahora ya en el billete, la plata. Pero la mala costumbre de echar gente. Ahora, muy mal hecho, que ya tenían contratado ese Lilo, ¿cuánto hace? No, al Lilo no lo tenían contratado, a Portoles. Portoles ya se lleva más de seis meses aquí mirando, ya tiene, apenas salió Torres, porque no pueden hacer nada. El nuevo técnico se llama y lo ratifican hoy. ¿Quién señor sabe de fútbol? Portoles, dicen que sabe muchísimo, dicen que sabe muchísimo. Los que no saben de fútbol son los miembros, los dueños, aunque me dicen que el señor Juan Carlos Ortiz sabe mucho de fútbol. Pues yo no sé si sabrá, pero de plata sí sabe, porque acuérdense. Sabe mucho de fútbol, me dicen que el señor Juan Carlos Ortiz es un enfermo del fútbol, no, yo no entro a calificar el otro, hablo de que es un enfermo del fútbol, que ve fútbol diariamente. Parece ser que todas sus jugadas financieras se las imagina viendo partidos. Imaginen yo que me imagino otras cosas viendo partidos y nunca se me ocurre ganarme un peso extra. No le den miedo a decirlo, el señor Ortiz es un mago de las finanzas, por eso está vinculado al caso Interbolsa, al caso Proyectar Valores y sigue tan campante. Yo no he dicho eso, lo dice usted. Digo yo, señor, y este mensaje nuevo. La jugada de la fecha es presentada por Herramientas Weldon. Jugadas de calidad con Weldon. La jugada de la fecha, evidentemente, Iván, la Uniautónoma FC. Hoy el rector de la universidad dijo, la Uniautónoma como instrumento para construir ciudadanía. Hay que aclarar que ese equipo es propiedad de la Universidad Autónoma en Barranquilla. Tiene pleno derecho a jugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Claro que tiene pleno derecho. Sí, jugó a la chafal. No eres dueño de la ciudad. Él se cree el dueño, ¿no? Hay gente que se cree el dueño de todos los proyectos. Hay los tiempos que creen el dueño de todos. Es bueno decir, pues, que no tiene afición como tal, como tantos equipos que están ahora en la A, están apenas. Pero se ganó el derecho, Hernán. Ah, sí, está escrito y se lo ganó. Se lo ganó. Claro que ayer, pues, en su casa no fue capaz con Fortaleza. Ahora, Fortaleza no tiene delanteros con gol, hizo un gol. Le va mejor cuando cobra desde el punto penal, pero le toca jugar contra el Cúcuta a la promoción. Pero volviendo a la historia, y esto para... No parece tener con qué, ¿no? No, no tiene mucho. Para volver a la historia, este equipo de la universidad no es el primero de una universidad. El único equipo que ha habido en Colombia de una universidad fue... Fue el de la Nacional. El de la Universidad Nacional, en la época que el rector y dueño era situación... Hernán, y se la tiró por un ladito, usted hizo... Espere, era Marco Alzate Avendaño. ¿Ah, sí? Hermano de Gilberto Alzate Avendaño. Y usted hizo gruesa memoria. Equipos se ha tenido Barranquilla, Junior, Sporting... Libertad. Libertad. Y hubo otro, ¿no es cierto? Unicosta, de Barranquilla también, jugó. Libertad, el de... Robertico. De Robertico. Esper. Esper. Los dueños del diario La Libertad. O sea que ha tenido cinco equipos, no, cuatro. Cuatro. Junior. Sporting, Libertad. Sporting, Libertad. Unicosta, y ahora Unicotón. Cinco. Cinco equipos. Cinco equipos ha tenido Barranquilla. De manera que se ganaron... Pero es que más o menos le ha hecho algo, ha sido... ¿Quién es? Sporting. Sporting en un momento, ¿no? Pero de todas maneras se ganaron el derecho y, bueno, hay que recibir los señores. Sí, sí, son equipos de garaje, no tienen estadio, no tienen nichada, pero se ganan el derecho, ¿qué más hacemos? Claro. Hay que respetarlo. Hombre, Iván, la otra jugada... La jugada es la de la FIFA, Hernán. ¿Qué? No, ¿por qué? La jugada es la de la FIFA, la que hicieron, nos van a clavar dos europeos. Pero, ¿qué le llora? Ah, no, pero Hernán, esa es una maniobra, nos van a meter los dos europeos a nosotros. Y eso tiene una explicación muy sencilla, vea. Mira, entonces, para no tomar partido de una vez, armaron un bombo con un copón con nueve equipos, y es que van a rifar entre los nueve equipos el que le van a meter a los africanos y a los otros suramericanos. Ese equipo que sale no puede jugar contra los europeos porque quedarían tres europeos. Entonces, ¿a quién le toca a uno de los cuatro suramericanos? A Brasil no se lo van a meter. A Argentina no se lo van a meter porque le tocaría a Argentina con dos europeos. A Uruguay, Uruguay tiene quien lo defienda. ¿A quién? A Papá, a Colombia, ¿no? Para meter dos europeos en el grupo y un africano. Señor, ya tiene tiempo de asustarse cuando vaya a empezar el Mundial. Pero le hago una pregunta, según su deducción, ¿eso es un sorteo dirigido? ¿Ahí no hay bombo, no hay nada? Yo estoy absolutamente convencido que esto es manipulado. Ah, bueno. Es distinto. Pues, y la fórmula que se inventaron es manipulada. Van a llegar a dicen, como Francia no puede ir, ¿no es cierto? O los nueve. Los nueve. Van a rifar, como este equipo europeo no puede ir a un grupo con los europeos porque quedaría tres europeos. No, tienen razón. Tienen razón, entonces tiene que ir a los suramericanos. Exactamente. Y entonces ahí es cuando dicen, no puedo ir a Brasil porque ¿cómo le vamos a meter a otro europeo a Brasil? No puedo ir a Argentina porque ¿cómo le vamos a meter a otro Argentina si necesitamos a Messi adelante? Queda Uruguay y Colombia. Señor. No nos meten sino al Uruguay o a nosotros. ¿Y quién tiene más peso, Uruguay o nosotros? No, Uruguay. Ah, bueno, entonces ¿a quién le meten? A nosotros. Nos van a meter al europeo que esos tienen. Nos va a tocar un grupo con dos europeos. Se lo estoy diciendo hoy. Sí, como dirían Pecoso y Leonel. Que vengan los que sean. Punto. Bueno, listo. Pero, 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 jugada. Ah, sí. Es una trampa. Manipulación, dilatación. Amaño. Bueno, sí. Manipulación. No me vaya a decir el viernes. Usted tenía razón. No, no. Sí, lo va a decir. Porque eso decae de su peso. ¿Cuál es el débil de Sudamérica? Nosotros. Bueno, entonces ahí nos va a... A nosotros nos tocan dos europeos y un africano. Está bien. Está bien. No se preocupe. Eso lo arreglamos sobre la marcha. No, dos europeos y un africano no. Nos tocan... Tengo una fórmula. Dos europeos y un asiático o un centroamericano. No se preocupe. Le vamos a mandar un árbitro que nos va a ayudar. Como él va a dirigir en otro grupo. Sí. Le vamos a mandar un árbitro que nos va a ayudar. No, es que vamos a mandar a Huitrago. A Huitrago. No, no, no. No, no. No, no, vamos a mandar a Mr. Pee. ¿Por qué? ¿Más pena? No. Bueno, aquí hay sorprendido y desconcertado el señor Mauricio Borges porque la Junta Directiva de Millonarios sacó al señor... Bueno, ya explicamos la historia. Hombre, el que consiguió trabajo, Iván, rápido, fue el profesor Bernal, que está cerquitica de ser el técnico del Once Caldas de Manizales. Oígame, no, pero... Porque ahí se fue. Yo tengo entendido otras cosas. Mire, están libres. Torres, en este momento. Torres. No, es lo que... Bernal. Sachi. Sachi, lo llamaron los... Así suena a ver, ya, los directivos del Once Caldas, después de las dos campañas, y le dieron, mire, Sachi, el proyecto va muy bien, pues te asificamos las dos finales, el equipo está jugando bonito, por fin, como nos gusta. Pero tenemos que arrajarle el sueldo, Sachi. Qué pena, pero... Se fue. Perfecto. Otro que tiene dignidad, ¿cómo es? Claro, claro. Bueno, pero... Eso pues es Nini Spain. Le cuento con tal... Pero ahí me... Ahí agrego a Bernal. Bernal va a ser el hombre del Caldas. Ah, y se fue Gamero también. ¿Ah, sí? A punta, Gamero. Sí, Gamero dijo, no, no, me aguanto más a Pimentel. Ah, bueno, José, ya... Ah, es que el mano a mano Pimentel Salazar es bravo. Guau. Esos se montan en Eje Mataculín y ojo se queda arriba, no baja. Vuelvo y digo, vuelvo y digo, cuando sacó Salazar a Bernal, ellos le cayeron con todo. Con toda razón. Y una decisión atropellada, como será de mal gusto. Y ahora, millonarios a Catorres y a Sachi, los despidieron. No, 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 el señor Torres renunció, su campaña fue mala, fracasó, se tiene que ir, esa es la ley del fútbol. Y el señor Gaitán no está de acuerdo con el proyecto deportivo que quiere montar. Los dueños se tienen que ir, ¿qué hacemos? A ese sí los rescato. Bueno, mire señor, sigamos avanzando. No, hagamos una pausa porque si avanzamos mucho... Aquí está Diego Díaz-Cavies, está como usted. Nos dieron en la cabeza y no nos dimos cuenta. Habla del sorteo. Del sorteo. Claro que nos dimos cuenta, nos van a meter dos europeos. Este es bueno, Hernán, este de Juan Jesús H. Benavides, dice, bueno, en los años 80 América ganaba todo. Pregunta, ¿valdría la comparación entre Gabriel Ochoa Uribe y Juan Carlos Oro en el sentido de ser técnicos, resultadistas, metódicos y poco interesados en dar espectáculo a la tribuna? La respuesta es, sí, 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 sí. Importa el resultado y punto. El América tiene sus estrellas, que las ganó a punta de jugar buscando resultados. No ponga a la gente a escribir sobre eso, porque inmediatamente van a llegar correos de cómo ganó las estrellas del América. Entonces van a meter a Miguel y a Gilberto, y al uno y al otro, ya. Pero hay que decir que Miguel y Gilberto, así en confianza, pusieron billete y trajeron jugadores de categoría. Muy buenos, muy buenos, sí. Y Ochoa los dirigía bien. Y Ochoa además tenía el ojo, si fulano está jugando bien allí, venga para acá. Que pasó con un muchacho Peralta de Bugaramanga que andaba bien, lo trajo a millonar y no pasó nada. Oíme, José Ángel Almanza pregunta, ¿qué hay de la vida de Barbad y de Ceciliano? Barbad, hace poco estuvo en Medellín en la celebración de los 100 años, y Ricardo Ceciliano, que yo sepa lo último que jugó fue... Creo que está en la B, creo que está en la B en un autónomo, pero no sé si estará jugando todavía. Señor, este mensaje. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En el pulso del fútbol, ¿quién la sacó del estado? Como Supergiros, que ahora tiene superpuntos más cómodos, más rápidos, más seguros y con mejores horarios. Nosotros a veces nos hacemos ilusiones. ¿Con qué, hombre, Peláez? ¿Con qué nos hacemos ilusiones? Ponle cuidado. Nos hacemos ilusiones que llega un alcalde, implementa el metro, llevamos 50 años con el metro, no se ha construido un metro, no se ha hecho absolutamente nada, nada, nada. Que llegue un gobernador y un alcalde y van a implementar el tren de cercanía, no han hecho absolutamente nada. La ciudad de Bogotá está más caótica que nunca. Seguimos creyendo que van a ayudar el río Magdalena, que entonces vamos a poder llevar la carta por allá y no vamos a tener tantos buses en la calle. Seguimos creyendo bobadas y nos meten cada día más mentiras los políticos. Tranquilícese. Sus nietos verán el metro, usted y yo no... No creo, no creo. Bueno, entonces los bisnietos pueden ver... No creo, no creo que Ema vaya a ver... No creo que Ema vaya a ver... Póngale cuidado, déjeme hablar, déjeme hablar. Estaba diciendo... ¿No lo van a ver? No, no. Ya están muy grandes. Mire, póngale cuidado. Usted me dijo... No, usted no. Bueno, para notoriarlo. Entiendome siempre. Hace unos días hablaron del Golden Boy en Europa. Sí, claro, claro. Y le dije que Juan Fernando Quintero estaba entre los candidatos. Pues le quiero contar que no aparece Quinterito en ninguna lista. No, no, porque no quedó de nada. Exacto. Porque el Golden Boy lo ganó Pogba. Un jugador francés. Que juega muy bien en la Juventus. Jugó en el Mundial Sub-20. Sí. Le fue muy bien Pogba. Me imagino la valorización del muchacho. Es que alguien preguntará, ¿en qué consiste? Pues es el mejor Sub-21 que hay en Europa. ¿Quién fue el año pasado? No recuerdo el año pasado. Isco, sí. Ese es un trofeo que da el periódico deportivo italiano Tutosport. Pero Quinterito estaba entre los 10 finalistas. No figuró en nada. Tutosport llamó a 30 periodistas de Europa y les dijo, búsqueme en el jugador juvenil para destacar, bueno, este muchacho. Segundo lugar, Brazuca se llama el nuevo balón de Adidas para el Mundial. Recordando que Adidas tiene contrato con la FIFA desde el 70. Sí, señor. Están amacizados. Y sabe que Brazuca le ganó en nombres a uno que era Bossa Nova, una especie de Bossa Nova. Otro era Carnavalesco. Sí. No, bonito nombre ya. Bueno, ganó Brazuca, lleno de colores. Ese es el balón. ¿Es toda la historia que tiene usted de eso? No, no. Yo le tengo una historia mejor todavía de ese balón. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ese balón ya lo usaron. ¿Lo probaron cuántos jugadores? Ese balón lo usaron en el Campeonato Mundial Sub-20. Pero calladito. Lo llevó calladito. Con otras, otras. Pero la calidad del balón ya la probaron. Ya la hicieron en el Mundial Sub-20. Y después ya le pusieron las rayitas y los colorcitos. Y entonces se va a llamar y le pusieron el nombre a Brazuca. Pero el balón ya fue. Y además, 90 jugadores de todo el mundo lo probaron. Yo tenía el dato de que han probado 600 jugadores. No sé. Seguramente en Brasil lo probaron en varias partes. Ese balón que debe ser mucho más rápido. Ese balón depende a quién se lo des. Por ejemplo, si le das ese balón a Mayer, lento. Pero él piensa rápido. Sí, pero el balón no le hace caso. Si se lo das a Bedoya, con balón y todo sacude al que sea. Sí, sí, se lo se pone a... Depende de a quién le des el balón, Hernán. Bueno, oiga, Iván. Y le tengo otra de balones y esas cosas ya. Nike creó una camiseta especial para Brasil en el Mundial y la lanzó. La camiseta tenía el escudo de la CBF. Y abajito el nombre de Brasil. No lo puede. Pues le escribió la FIFA y le dijo, señores, ustedes no pueden tener ningún nombre. Háganme el favor y quitan el nombre. Hubo una vez en que Brasil tenía un nombre referente al café. Y puso, sí, Federación de Cafeteros o algo así. Y puso los granitos del café y le dijeron, no, eso es comercial, quítelo. Y les obligó a cambiar la camiseta, que es una camiseta en Y, no es en B, sino en Y. En Y. Bueno, les puedo contar que hoy tenemos en la Copa Sudamericana el primer juego de dos entre el Ponte Preta y el Lanús. Juegan en Brasil. Curiosamente, Iván, ese equipo... ¿Por qué da favorito a Lanús? No, es que juega más que ese equipo. Claro que en el último partido, ese Ponte Preta cogió a San Pablo y lo arregló. Pero veo a Lanús más metido en el cuento. Y además los argentinos de Lanús le apuestan a ese torneo, Iván. Por la plata, ahí hay un premio y tal, ¿no? Sí. Ese partido va a las 6.30 horas de Colombia. Claro que Lanús está peleando en la final del campeonato. Juega el próximo domingo contra Newells y tiene chance, ¿no? Sí, también es cierto. El próximo domingo en Argentina hay una gran posibilidad. Hay campeón. Si Vélez le... Puede no haber campeón. Puede haber empate. Puede haber empate. Si Vélez le gana, si Vélez le gana a... a San Lorenzo. Y empatan Newells y Lanús, hay definición el 17. Sí, pero todo favorece aparentemente... Ahora, juegan en cancha de Vélez. Y Vélez depende de sí mismo. Otra vez Gareca llevando el equipo a distancia definitiva, ¿no? Y mire cómo es el grupo. Hace un mes y medio estaba perdido. Bueno, cuando lo eliminó, ¿quién fue? Pontepreta. Pontepreta lo sacó en la suramericana y... Y lo vieron a sacar al hombre. Y al hombre estaba temblando, sí. Bueno, ese partido va a 6.30. Pero tenemos a las 6 de la tarde, Once Caldas Pasto. Y supongo yo que el equipo no lo dirige el... Lo dirige. ¿Sachi? Lo dirige. Sí, lo dirige. Va hasta el 31 de diciembre, como va Hernán Torres hasta el 31 de diciembre, como va, ¿no? Termina su contrato. A Pasto, el partido es en Manizales. Sí. A Pasto le servirían los puntos, ¿no? Porque está en zona de reclasificación. Sí, pero no mucho. Bueno, y más tardecito, a las 8 y 10, tenemos Deportivo Cali Millonarios, casa llena en el Pascual Guerrero. Sí, fiesta de la gente del Deportivo Cali, ¿no? Yo tengo formaciones, a ver si se da. A ver. Va el Cali con Mondragón, Gerson Candelo, Calderón, Torijano. Ahora, ese varero terminó en el banco, ¿no? Sí, le ganó el puesto Torijano. Vladimir Marín, Pérez, John Biafara, Lizarazo, Camacho, Rivas. ¿Juega bien ese moronito Rivas? Carlos Rivas. Aquí se parece que a los Rivas nos aparece un poquitico a Darwin. Así, rapidito, menorito, pulebrita. Sí, pero es que es muy rápido. Sí, y Romero, el tiburón Romero. Y va Millonarios con Delgado, Levis Ochoa, Zapata, Cadavid, Ale Ramírez, Roballo... Ale... Ale Díaz, perdón. Ale Díaz, sí. Johnny Ramírez, Roballo, Mayer Candelo, Tálvaro, Dairo y Eric Moreno. Dentro de la poda de Millonarios se anuncia que vienen salidas de varios jugadores. El primero va a ser Wasson. Sí, sí, Wasson ya... Creo que Wasson no tiene presentación que seguir ahí. Ahora, falta ver si, entre las ideas del hilo, que le gusta el fútbol de posición, de mucho toque, etc. Vamos a ver qué piensa, ¿no? Eso es con jugadores. Ahora, el tema es con futbolistas, estoy de acuerdo. Sí, eso sí. Puede venir el señor Guardiola, si le entregan malo jugador, no puede hacer nada. Es que usted, con mangos, no puede hacer una limonada. Ahora, hay que aclarar, en Colombia ningún equipo tiene el cuento del proceso. Eso que le digan a los hinchas. No, estamos formando un equipo para que el año entrante... No, mentira. La gente quiere ya. Si no pregunto a la Santa Fe, que tuvo una época en que me sacaba juveniles, llegó a tener 7, 8 en la titular y se olvidó de eso. Exacto. Se olvidó de eso. Me cuentan que el ambiente interno en Santa Fe es terrible. Eh, pero a usted le pagan datos. No, no, a mí me pasan datos, yo soy periodista, investigo. Que el proceso está contra... Omar Pérez, a Omar Pérez no le perdonan que la repartición de la plata del título el año pasado les haya dado en la cabeza. Es que no, hombre. Los jugadores colombianos no le perdonan que los haya... Muy raro. ...cabeceado. Cabeceado. Además cobró premio, fue el arquero que fue el que jugó todos los partidos. Les dio en la cabeza, al jugador no le perdonan, y hay un grupo en el que me dicen que Bedoya es líder de los colombianos, porque no estoy de acuerdo con eso. Hay unos enfrentamientos adentro impresionantes. Impresionantes, ¿no? Cuando salgan a la cancha, no. Pero además hay otra cosa, y es que el presidente definitivamente se sienta con ellos, se pone en la sudadera. Perdió el sentido de lo que es un presidente de fútbol. Pastrana, usted es un presidente, no es un amigo permanente de los jugadores para cenar con ellos, para ir al bar de ellos. Pómalo un poquitico de categoría, al cargo. Hombre, tranquilícese. Volviendo al Cali millonario, si Cali gana, estaría estableciendo un récord. Cinco partidos en finales ganando. 15 de 15. 15, impresionante, ¿no? Pero ya está asegurado ese partido. Bueno, eso, los partidos... ¿Qué quiere decir? Que no estamos... No, puede salir un buen partido, millonario. Ojalá. Sí, algo bueno ya. Algo mejor. Que se despidan bien de Torres. No. Aunque también me dicen que el aspecto interno millonario está muy complicado. Mire, equipo perdedor siempre va a tener problemas internos, señor. Usted no ha visto los últimos partidos de millonario, la forma en que se madrean en la cancha y se trata en la cancha Dayro y Mayer. Se reclaman por todos, se levantan la mano por todos, se echan la gente encima. Eso no es correcto en un equipo de fútbol. Y en eso... ¿Y la forma en que Hernán Torres los madrea? En eso quiero decirle que a los árbitros les falta. Un árbitro se percata de que un jugador está insultando a un compañero, procede a expulsarlo. Ahora, si el árbitro es sordeli y no oye nada, pues... Antes en un mundo es sordo. Pues yo creo que... Yesurún, hay que mandar a todos esos árbitros tuyos a que vayan al Instituto Otorrinolaringólico. Mire, señor. Otorrinolaringológico. Porque son sordos, hay una mano de sordos ahí. Vea, yo creo que Yesurún no gasta, pero debe conseguir una promoción. En serio, si el árbitro oye que... Yesurún sí gasta. Me dicen que va a tirar la casa por la ventana en el matrimonio de su hija este viernes. Como dice Bandullo, gastarán en lo suyo. Pero vea, si el árbitro oye que un jugador insulta a un compañero o a un rival, lo tiene que echar. Sí. Ahora, si se hacen locos y no oye... Es un sordo. Jueguen, jueguen. Jueguen como Bandullo. Señor, este mensaje. Este es el pulso del fútbol de Caracol Radio. Superastro, el astro que te hace millonario. Otro producto de su red. Más servicios para más personas, presenten el pulso del fútbol de Caracol Radio, el personaje astro del día. El fútbol tiene un fusible que se llama. Echaron al técnico de Cruz Azul en México, Guillermo. Guillermo lo echaron porque lo eliminaron al Cruz Azul, entonces para afuera. Hola Hernán, a mí me llama la atención, no sé su opinión, la idea de Prandelli. De hacer unos llamados tiempos muertos, dos tiempos muertos, uno por cada tiempo de juego. ¿Cómo así? Para el campeonato del mundo. Es decir... Juegan 45 minutos. Juegan 45, pero en medio de los 45, a los 20, a los 25, cuando el árbol se termina, paran, toman agua y siguen. Eso lo han hecho ya. Eso lo han hecho, sí, las bolsitas. Claro. Pero quieren institucionalizarlo, me parece que es correcto. Yo creo que ellos están... Me parece sobre todo para los estadios del Nordeste. El Nordeste, sí. Que van a ser muy calientes. Puede ser, puede ser. No, yo creo que eso lo van a hacer. Prandelli. Y yo creo que lo van a hacer. Hombre, Iván, le decía... Ah, ¿cómo le parece que Carlos Isquia reaparece en las posibilidades de volver al fútbol del Ecuador a manejar el Barcelona? O sea, ese tiene buena... Pero vamos a tener habitantes nuevos en los equipos del año entrante. A ver, ¿por qué? Pues sí, porque, por ejemplo, en la América llega un señor John Jairo López. Que había trabajado en el universitario... En Depor Agua Blanca. Y en el universitario de Pocoyán. Y van a echar un mundo de gente de la América. Y el proyecto de la América me parece peligrosísimo, porque si no pudieron subir con Arango y Vandelés y todo, mucho menos van a subir con muchachitos. Bueno, vamos a intentar. América, a mí me parece que América entró en la de que estamos felices aquí recibiendo plata. Tercer año consecutivo de América en la B. Ganó bien el Mónaco ayer, un buen gol de James. Sí. Muy temprano, 3 por 0 al Niza. Ahí va, vamos a ver. Dicen que va a reaparecer Falcao en el partido frente a Yadzio, en la liga francesa. Sí, el próximo fin de semana. Pero mire cómo es el fútbol. Tenemos hoy... Hay un partido que lo quiero ver. Y es ahorita. ¿Ah, sí? ¿El fútbol inglés? Manchester United, Everton. Juegan a las 2 y media de la tarde. Se puede ver en ESPN. Ese Everton es bueno. ¿Sabe qué es Everton? Tiene una cantidad de jugadores... Vi el partido contra Liverpool. Bueno, ¿no? Tiene una cantidad de jugadores belgas muy buenos. Ese Lukaku y tiene miralles. ¿Pero por qué hoy Mourinho habla de Lukaku en Portugal? Porque Lukaku era de él. Ah, ¿y lo prestaron? No, él se lo vende a Everton. Y existe la posibilidad de que Lukaku sea refuerzo del Mónaco. Y entonces, Falcao, ¿sería un movimiento? No, no sé. Porque Lukaku es un cabeceador. Parece ser que es el cabeceador. Todo caso os recomiendo eso. Le preguntaron a Lama, el capitán del Bayern y de la selección alemana, su votación para el Balón de Oro. Dijo, voté por Ribery, Cristiano Ronaldo y Messi. Y le preguntaron, y esa es una forma... Eso va a cambiar, va a ver que hace algo diferente. A Joachim Lowell, el técnico de Alemania. Y dijo, mire, tengo 6 jugadores de la selección alemana. Yo no puedo decantar por ninguno. Tengo que guardar un equilibrio. Luego, no voté. Me abstuve a votar. Bueno, hay que respetar el señor. Y ahora, si votó, no lo va a contar, ¿no? No, se conoce. Porque la FIFA entrega el resultado de la votación. Sí. Eso es el 13, ¿no? Sí. El 13, el día que volvemos. Es el... ¿13 de enero? 13 de enero. Ah, entonces, Cristiano Ronaldo y yo volvemos el día, pues. Sí. Según usted. Oígame, Iván. Bueno, Messi y yo. Mano Meneses va a ser presentado ya el martes como técnico de Corinthians. Sí. Pero... ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué? Dijo, ah, no, ¿sabe qué dijo Tite, a quien reemplazó Mano? Sí. Dijo, terminado el Mundial, quedó en lista de espera para la selección. ¿Ah, también? Sí, sí. Hombre, lo... El mismo se candidatizó. Oiga, lo que es impresionante. El Bayern de Múnich hizo una consulta en las redes sociales sobre los seguidores. ¿Sabe cuántos seguidores tiene? Tiene. 10 millones de seguidores. Y con esto de Guardiola y lo que está haciendo, y el fútbol que está practicando muy bien ese equipo, ese equipo va a aumentar su caudal, que era lo que querían los directivos cuando contrataron a Guardiola. Dos jugadores uruguayos de selección, el... ¿cómo se llama? El ruso Pérez y Aleva Los Ríos, están a punto de regresar a Peñarol de Montevideo. No le fue bien por fuera, ¿oyó? Entonces, hombre, y hablando de la selección uruguaya, Álvaro González de Uruguay sufrió rotura de un metatarsiano de una mano y un mes por fuera. Mientras tanto dicen que Messi sigue haciendo la recuperación en Argentina, ¿no? Sí. Que el hombre siga tranquilo. Bueno, a ver qué más le cuento. ¡Ah, hombre! Me quedó sonando lo de Gamero. Estuve averiguando que la gobernación de Boyacá parece que no va a dar apoyo económico al equipo. Parece que todos lo van a orientar hacia patriotas. Entonces... Cosa que no es correcta. No, no, deben andar a los dos. No es correcta. Pero como... Sí, pero como siempre Pimentel dice, entonces me llevo el equipo. Parece que le dijeron, bueno, hermano, lo van a tener que llevar porque plata no va a haber. Había el rumor de que de pronto iría a la Guajira, a Río Hacha. No, me diga. Pero no creo. No creo, pues, que la de Mayores esté en ese cuento, ¿no? No, no creo. Hay un jugador en Itagüí que yo creo que le serviría a cualquiera. ¿Se ha visto ese mena? ¿Es que se llama? Sí, ese juega bien. Ese tipo. Ese juega bien. Ese tipo juega bien. Ya lo dije también en televisión. ¿Juega bien? Lo que pasa es que un muchacho tiene a serrín en la cabeza. Le pone bravo, pelea con todo el mundo. Tiene a serrín en la cabeza, ¿no? Es un tipo... No diga sí, porque hay tanta gente que se pelea con todo el mundo. Se le sube a la cabeza. Entonces, el pobre mena, déjelo tranquilo. Ese puede ser un jugador interesante. Sí, ese jugador. Y si le dicen a Salazar, Salazar, vende lo que sea. Pero, Iván, son equipos que están hechos para transferir jugadores. Eso sí ya vamos a hacer. Hola, Hernán. Mandan también que hay que poner mucho cuidado para ir al Mundial con las vacunas. Así, señor. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla, que hay que... Porque el tema en Brasil es complicado. Y yo creo que para entrar, el pasaporte debe llevar la vacuna de fiebre amarilla. No sé si otra. Me dicen que el sorteo, que este sorteo, que es muy lindo el sitio, etcétera. Pero que la parte de comunicación es regular, que se nota el desorden. Brasil va a ser un Mundial muy desordenado. Pues tanto así que el enviado de nosotros no ha aparecido. Está perdido. Entonces no encuentra el teléfono. ¿Quién sabe qué le pasa a la rueda? No ha podido. No, el tipo no ha llegado. Y si no sale Diego, no sale nadie. Por eso no ha podido el tipo llegar, mire. No, no, me dijeron que Liliana Salazar anda metida en un avión esperando que llegara Bahía. No. Señor, mire. El Mundial va a ser terrible. Mañana. Revistámonos de paciencia para el Mundial. Y no se asuste con que caigan dos europeos. Ya le ganamos a Bélgica, señor. No, no, yo no me asusto. Yo simplemente digo una cosa. Nos van a hacer la patuleca. Está marcado que la patuleca es a Colombia. No se lo van a poner el otro europeo a Brasil. No se lo van a poner Argentina. Uruguay tiene más peso. No lo van a poner nosotros. No lo van a tener un grupo con dos europeos y por ahí un Estados Unidos o por ahí un... Señor, mire. Y quedamos hechos. Escuche esta frase. El viernes habrá un sorteo democrático en la FIFA. Mañana estaremos aquí después de la una de la...